Gracias Mario, gracias a tu auditorio. Pues muy contenta, sí, anunciarles que tenemos ya en puerta estas jornadas médicas Cuidamos de Ti 2023, que estaremos llevando a cabo 8, 9 y 10 de junio, 8, 9 de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 10 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Centro de Salud, mejor conocido como La Paloma, que está ubicado en el Parque del Sedazo. Y vamos a ofrecer una amplia gama de servicios, entonces estamos invitando a toda la población a que se acerque, no hay ningún requisito, no tienen que ser derechohabientes y lo único que se necesita, bueno, pues es que requieran la atención en un trabajo coordinado absolutamente entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes y en el caso del municipio, a través del secretariado que encabeza su servidora por instrucción del presidente municipal, Leo Montañez, y en el caso del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, encabezado por el doctor Rubén Galavís. Y muy contenta porque el apoyo ha sido impresionante, la sinergia ha sido cómo sí, cómo lo resolvemos, cómo lo hacemos. De todos y todas mis compañeras, incluso servicios públicos andan apoyando para recoger los carritos móviles, porque también estaremos entregando carritos móviles a personas que por alguna situación, lamentablemente, ya no tienen extremidades inferiores. Y bueno, pues ahí estaremos atendiéndolos y atendiéndolas, Mario. ¿Qué servicios pueden esperar recibir ahí la población? Pues estamos teniendo el servicio de lentes, puede ser de prescripción, de lectura, aparatos auditivos, sillas de ruedas, bastones, andaderas. También se van a entregar brazos y manos ortopédicas, estos carritos que te digo que una parte se van a donar al Hospital Hidalgo, porque actualmente están teniendo que trasladarlos con sillas de ruedas y son aparatos costosos, son carritos que son bastante costosos, entonces los vamos a dejar ahí para que se atienda a una mayor cantidad de personas. Y también va a haber medicina general, incluso se van a entregar medicamentos y no tienen ningún costo. Se van a realizar revisiones de dentales y si necesitan alguna extracción o limpieza o alguna amalgama, también se va a colocar. Podemos incluso realizar exámenes Papá Nicolau, exámenes de mastografía, también se van a poder facilitar a través de la Secretaría de Salud. Vienen quiroprácticos, médicos generales, psicólogos, nutriólogos, nutriólogas también y que vamos a estar ofreciendo distintos servicios ahí. Pues de preferencia si nos pueden llamar al 449-918-1506 para nosotros poder adelantar, facilitar y eficientar la atención. Si por alguna situación están imposibilitados de comunicarse al teléfono del Secretario de Enlace Ciudadano, pues ese día los esperamos y las esperamos, aunque ciertamente a través de los y las delegadas municipales que coordina Adriana, ya se hizo un trabajo previo en las 16 delegaciones del municipio. En el caso, por ejemplo, de que no hubiera un, digamos, un preregistro, pues ese día sí les vamos a atender, hay que tener claro que es hasta las 5 de la tarde, porque como se queda gente, pues los médicos y las médicas se tardan en salir, digamos. Y a lo mejor no va a ser con el mismo tiempo la eficacia de tiempo, porque sí ya traemos un preregistro, por eso es muy importante que nos hablen con anterioridad para nosotros saber si van a un examen de lentes o si lo que quieren es una revisión general o si tienen intención de hacerse un examen papanicolá o mastografía, lo que van a ir requiriendo. ¿Qué capacidad de atención se tiene? Mira, son 8 mil lentes de prescripción los que traen estas personas, son médicos que vienen de Veracruz, de Puebla, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Ciudad de México y que ellos traen todo su equipo, son alrededor de 400 aparatos auditivos los que estaremos entregando, muchos de estos ya están prometidos por la beneficencia, pero no significa que si alguien llega y lo solicita no se le dé la atención, se iniciará un proceso para que se entregue en una segunda etapa. En el caso, por ejemplo, de la atención de medicina general, pues como vamos a implementar también las jornadas del DIF, en ese lugar con los carritos móviles, pues se va a fortalecer el número de personas que podemos atender. Entonces, esos son los generales, los datos generales, nosotros estamos calculando atender aproximadamente 2 mil personas. Mira, este fue un trabajo que se generó de estar tocando puertas en fundaciones internacionales, dimos con esta fundación que se llama Efesius y que ellos a su vez gestionan recursos internacionales y que hoy nos tocó la fortuna que sean aguas calientes, obviamente lo estuvimos solicitando y peleando y realmente el costo para el municipio es mínimo, vamos a cubrir alguna parte de los viáticos, hospedaje de la gente que viene de otros estados para prestar su servicio y en el caso del gobierno también un tema de logística, lo que se va a requerir para los eventos, para facilitar alimentos. El mayor costo es a través de la beneficencia de la Secretaría de Salud y de esta fundación. Es 8, 9 y 10 de junio, 8, 9 de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 10 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En el parque del Sedazo, al interior, está un centro de salud que es mejor conocido como la Paloma. El acceso, estamos buscando y Saray de Medio Ambiente nos facilitó que puede hacer por Avenida Prolongación Ojo Caliente para que no tengan que caminar del segundo anillo hasta donde está el centro de la salud. Ahí atraviesan un puente, sobre todo las personas que van, los adultos mayores y bueno, ahí habrá un operativo que nos va a apoyar el Secretario de Seguridad en el tema de vialidad para poderles facilitar lo más posible ese acceso y la atención para quienes acudan. Gracias. Gracias, Mario.